A ver qué son, piensa usted que yo llevo un rato aquí que parezco un loro. Por un baile que yo andaba, salí a buscar pareja, inventé unas cuantas viejas y ninguna me aceptaba. Una joven me miraba dulcemente y sonreída. Yo fui, la saqué enseguida que bailara una pieza y me dijo con destreza, como tú quieras mi vida. Tenía mi buena estatura la hermosa joven aquella, cuando me abracé con ella en el baile, qué dulzura, su incomparable hermosura en la pista se exhibía. Suavemente le decía, no sé ni cómo explicarle lo que sentí al contemplarle, muchacha del alma mía. Por fin terminó la pieza, fue muy extensa la ronda, la invité hacia la fonda y ocupamos una mesa. Pero claro, mi cabeza hacía efecto de los tragos, haciendo alardes y halagos. Le dije a mi compañera, pida todo lo que quiera mi vida, que yo lo pago. Puso las manos encima de la mesa y sin demora. Dijo, sírvame señora, un plato de sopa y gallina con repollo, salsa china, yuca, huevo y remolacha. Después, se metió una pacha de torito que cargaba. En verdad no me gustaba la actuación de la muchacha. Pidió chicha y patacones, un plato de arroz con pollo, media docena de huello y como diez chicharrones. También comió patacones y comió y comió incontenta. Después sacaron la cuenta usando papel y pluma. El brindis salió en la suma de 39.50. No muy a gusto, pagué porque lo hallaba muy caro y sin hacer un reparo, a un hotel me la llevé. Cuando allá la abracé me dijo sí sin asombro y en el lugar que les nombro de indigestión se murió. Y la hembra me dejó con la carabina al hombro. Oye, y hablando de baile de hembras, yo bailé con una pura allá en mi país un día que por seno se ponía dos guanábanas maduras. Empezamos con soltura a disfrutar un danzón y en el primer apretón que pude darle bailando los dos salimos chorreando champola por el salón. ¿Listo muchachos? Bueno, vamos a darle el inicio a Emiliano Sardinha porque los cubanos, los, digo, los panameños ya están acoplados en el torrente, así que, ¡música maestro! Bueno, vamos allá. Sigan, sigan, sigan En verdad me han hecho un daño Que a cualquier humano eriza Porque se ha ido Melisa para que suba a Camaño No vengo a hacerte un regaño No vengo a cantar maldito No vengo tras el delito que podría maltratarte Pero no voy a llevarte tan suave como un bebito ¡Ay! ¿Sabes? Tengo ligereza ¿Sabes? Tengo ligereza ¿Sabes? Que tengo la llave Y si usted me trata suave Eso a mí no me interesa Improvisen con destreza Al pueblo San Miguelito Yo les digo con mi grito Si para el pueblo mexicano Les juro yo que Emiliano Es más suave que Bebito Bueno, aun cuando Emiliano Sea más suave que Bebito Él tiene un porte infinito Y Camaño es un enano Hoy Diego ha sido villano Yo creo que tuvo un fallo Porque poner alto callo Al lado mío a crecer Es como echar a correr A un poni como un caballo ¡Ey! Dicen que soy un caballo Dicen que soy un caballo En este hermoso lugar Yo les voy a demostrar Que improviso como un rayo Yo improviso sin desmayo Y mira esas arrugas Y te guardas tu taruga Por ganar la sensatez Pero Emiliano Si es más lento Que una tortuga Más lento que una tortuga No digas que es Emiliano Yo canto punto cubano La rapidez se me fuga Tú eres niño con maruga Tú eres un poeta cruel Observen bien su nivel Caballo de raza franca Pero aquí no habrá potranca Que se ponga para él ¡Ey! No me importa la potranca Y estás bien equivocado Sin el verso improvisado Caballo nunca se estanca Yo conozco la barranca No quiero portarme cruel Porque soy un hombre fiel Por eso con emoción Para darme protección La espada de San Miguel La espada de San Miguel Protege al recién nacido Pero yo estoy protegido Por la barba de Fidel Yo sé jugar el papel Que este pueblo me reclama El que no venga al programa A ver si me desinterro Que además yo por ser negro Soy el sobrino de Obama Ay, ya este secret sobrino Ya este secret sobrino Marta Maricamelo es Él no tiene sensatez Solo eres un campesino Pero lloras de doctrinos Pero lloras de doctrinos En este hermoso lugar Y te voy a aconsejar No compares a Miguel Si la barba de Fidel Ya la usan para trapear Yo creo que eso es muy cruel Lo que cantó a la carrera Ojalá un día él tuviera La vergüenza de Fidel 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 es un hombre fiel Luchador Y virtuoso Y este que canta nervioso Medio torpe y atrevido Era perro en el partido De la Mireya Mucoso Te explico en el consonante Óigame muy bien cubano Que yo soy un hombre enano De una vergüenza gigante Sabes que voy adelante Por algo tengo renombre Emiliano lo se asombra y a todos A saber Yo me arrimo a una mujer Pero no me arrimo a un hombre Él se arrima a una mujer Dice que es su profesión Que no tiene otra elección Porque un hombre suele ser Yo no voy a conocer Si vino a formar un lío Pero en ese desafío No le pregunto ni un hombre Ni el nombre Y cuando se arrime un hombre Ese no es el tipo mío Vieron que no dijo nada Que le ha pasado el cubano Su beso me perderá Solo canta payasada Ahí está No, la jornada Yo sí canto Con empeño Hago mi realidad El sueño Por eso con mi campilla Emiliano Esa niña Ya no aguanta al panameño Que no aguanta al panameño Con tanta mediocridad Yo estoy en la realidad Y él vive dentro de un sueño Como eres el más pequeño Compórtate bien Te vi que llegaste sobre mí Queriendo ser especial Pero si te porta mal Te mando a sacar de aquí Él no me saca de aquí Él no me saca de aquí Tan solo por ser pequeño Si el pueblo Si el pueblo tlacotalpeño Viene a defenderme a mí Yo transito por allí Puliendo mi consonante No me tilde de ignorante Oiga mi amigo cubano Que a pesar que soy enano Yo canto un verso gigante Nadie lo protege aquí Nadie lo protege aquí Desde Tlaco a Yucatán Es por la noche del Pran Y por el día del Pran Y por el día del Pran El camaño yo lo vi Encenderse como un foco Pero torpe Poco a poco Se está volviendo el camaño Él tiene poco tamaño Pero cerebro muy poco Que tengo cerebro poco Y que soy un panameño Que tengo cerebro poco Y que soy un panameño Con mi cerebro pequeño Ya lo estoy volviendo loco Una realidad invoco A ti y a la gente mía Yo vivo con alegría Con mi verso bien pulido Saben, no tengo partido Mi partido es la poesía Ay, su partido es la poesía Cosas que aún no sabe hacer Porque él no suele tener Ni bandido todavía Yo sé que le sobra hombría Eso lo sabe el negrito Yo sé que no es un delito Enfrentarse con un camaño Pero no tiene el tamaño Que le ha sobrado a Bebito Bebito tiene tamaño Y lo suelo distinguir Bebito tiene tamaño Y lo suelo distinguir Cuando se suele subir En los hombros de camaño Yo no soy un hombre extraño Tengo distinta emoción De otra constelación Traigo el verso distinguido Y muero con mi partido El verso y la tradición Un momentico Un momentico Un momentico Camaño, yo te dije que teníamos una sorpresa Yo creo que Nos retregamos un poco Pero vamos a cambiarle un poquito El matiz a la controversia Oye muchachita, la poetisa ¿Usted puede venir acá? Sí, 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 sí El nombrecito raro Ese que tiene en el Facebook Ajá, tamba, ¿no? Camaño, voy acá Para que Que vamos a dar una támbana aquí No, no, no A ver, a ver Nosotros vamos a terminar la controversia Haciéndole piropos a ella Y ella va a decidir al final Si se va para Panamá o si se va para Cuba ¿De acuerdo? Dale, ahora empiezas tú ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Tus ojos me están matando Te canto con alegría Te canto con alegría Aunque mi pecho se parta Y me he dado cuenta, Marta Tienes olor a poesía Con mi poca anatomía Voy a improvisarte ya No hay duda que grabará El grupo si quisiera ir Yo dejo mi vida aquí Si no vas a Panamá Como que yo necesito De tu risa y tus mejillas Como que yo necesito De tu risa y tus mejillas Permíteme de rodillas Que hable con San Miguelito Te pido, Santo bendito Que me la des todo el año Que me libre del engaño Y del ruido del traidor Que yo me muero de amor Si ella se va con Camayo Marta Marta, tú te vas conmigo Mañana al amanecer Marta, tú te vas conmigo Mañana al amanecer Porque tú eres la mujer Que puede brindar mi abrigo No te vayas con mi amigo Ese loco por aquí Nunca le digas un sí A su amor, a ese te quiero Viste, se puso sombrero Para parecerse a mí Si sigue su orientación Y no vas a Cuba, Marta Puede ser que se me parta De un infarto el corazón Bébete todo el carbón Sonoro que hay en mi piel Sigue con tu paso fiel Y alúmbrame el derrotero Con sombrero y sin sombrero Yo soy más hombre que él Yo a ti te voy a jurar Con paciencia y con renombre Yo a ti te voy a jurar Con paciencia y con renombre Que lo que tengo de hombre Te lo demuestro en el hogar No lo vayas a aceptar El cubano es un bocón Si parte su corazón Al dedicar de poesía Pedimos a la alcaldía Que vaya haciendo el cajón Como tengo una botella Al pueblo un pedido hago Permítame darme un trago Que quiero brindar por ella Me lo doy Al cálter me lo voy a dar Me gemió un trago y no semillas Ni garganta en el exceso Y ese trago vale un beso Para que mi alma se asombre Pregúntale a él si es hombre Y si se atreve a hacer eso Yo no me atrevo a hacer eso Porque soy tu compañero Y sabes que el cuerpo entero Puedo llenarte de besos Te canto con emberezo Con mi chica la comía Pero miren que ironía Ese cubano no es mago Se quiso tomar un trago Para aumentar su hombría Que para aumentar mi hombría Bebiéndome un trago vengo Él no sabe lo que tengo Por ofertar todavía Soy dueño de la energía Y la salud del jiqui Y como dentro de mí Hay abundancia y secreto Dile que se quede quieto Que el regalo es para ti Pero muchacha recuerde Y no creas en ese encierro Emiliano es como un perro Ladra pero poco muerde Tu cariño no se pierde Porque hoy sin amenaza Voy a llevarte a mi casa La casa de un hombre enano No vayas con Emiliano Que puede dañar tu raza Yo voy a dañar tu raza Haz de tu padre mi suegro Que yo seré un Cristo negro Protegiéndote la casa Si a tu corazón Lo abrazo Mi latido más profundo Dime que eres un segundo Dime que si de una vez Porque el chocolate es El mejor sabor del mundo Ya me lo ha dicho un cuate Y yo te estoy previniendo Él se la pasa comiendo Hombres de piel chocolate Aquí lo he vuelto un orate A pesar de su tamaño Nunca te daré un engaño Tú siempre aceptas mi labia Y aunque él se muera de rabia Te vas a ir con camaño No hagas caso a lo que oí Si tus nervios se disparan Si los hombres me gustaran No lucharía por ti Soy hombre, varón nací Y mi hombría no la daño Pero si sufriera un daño Que abochornara mi nombre El día que me guste un hombre Ese no va a ser camaño Terminamos Emiliano Pudimos cantarle a ella Que es una flor de una estrella La luz de distinto océano Quiero estrecharte mi mano Además de un buen amigo Quisiera verte de abrigo Caminando entre mi huella Ahora que decida ella Se va con él o conmigo Como hay dos en el asedio Y hay una sola aquí arriba Como hay dos en el asedio Y ella sola en la actuación No queda otra solución Que partirla por el medio Para buscar un remedio Terminemos el relajo Acabemos el trabajo Buscando una disyuntiva Coge la parte de arriba Y déjamela de abajo No quiero yo La de arriba Ni tampoco la de abajo Yo quiero darte agasajo Con mi décima emotiva Para que Marta Si viva Dando su vida esplendor Voy a decir Con valor Un salomónico encanto Como yo La quiero tanto No la apartan por favor Ahora tiene la razón Si él no lastima a la estrella Yo no la parto Aunque ella ya me partió el corazón Como ella es una ilusión Es una magia y un sueño Y no se merece un dueño Ni la magia de un poeta Se la dejamos completa Al pueblo tracotalpeño No se merece un dueño No la partan por absoluto Gracias Gracias, ¿qué viene ahora Diego?